Nos encontramos en la ciudad de Paiján, provincia de Azcope. Precisamente este es el camino que conduce desde la ciudad de Paiján a la playa El Milagro. Este es el conocido puente Quimper en la ciudad de Paiján. Precisamente es un camino que conduce a diferentes arterias de este sector y nosotros nos encontramos en una contaminación latente. Aguas hervidas que transcurren por el alcantarillado que administra la empresa CEDALIT continúa contaminando los sectores agrícolas de la ciudad de Paiján. Es lo que encontramos nosotros más que un peligro para las personas que transitan por esa vía a diferentes arterias es la contaminación. Toda la contaminación de las aguas hervidas de la empresa que administra CEDALIT. Es precisamente donde usted puede ver a través de las imágenes. En exclusiva, luego de varios reportes nosotros realizados hace algunos meses, esto continúa. Es lo que podemos apreciar, el buzón totalmente lleno hasta la tapa como ustedes pueden apreciar y lo más fácil de la empresa es haber roto el conducto y que estas aguas transcurran precisamente hasta los canales de regadío en esta zona. Es lo que podemos mostrarle nosotros y el fétido olor contaminante. Este es el agua que va precisamente a las arterias de sembrío. Es un motivo de una u otra manera y esperemos que la autoridad, en este caso el señor alcalde Daniel Alba Iglesias y sus funcionarios, hayan tomado acciones o hayan ya sancionado a esta empresa CEDALIT. Es la contaminación que podemos apreciar.